Shalom, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes de este curso de Ladino de Judeo Español. Tengo el placer de felicitaros de la parte de la Academia Nacional de Ladino en Israel. En primero quiero presentarme. Yo me llamo hoy Ora Schwarzwald, ama mi alcuna de nacimiento fue Rodríguez. Mi padre, Nisimo Rodríguez, gané de en Buenotenga, nació en Idirne, en la Turquía, y mi madre, Esther Melamed, de buena memoria, nació en la Grecia. Yo nací en Israel. Me ambasí, aprendí el judeo español de mi nono y nona, de mis abuelos que moraban con vosotros en mi chiqueza. Hay más de 40 años que estudio y investigo la lengua, las palabras hebreas en judeo español, los textos litúrgicos y muchos otros textos. Hoy soy profesora emérita de la Universidad de Babilán en Israel y en 2020 fui elegida como presidenta de la Academia Nacional de Ladino en Israel. Como ya estás oyendo, yo hablo el judeo español que parece y no parece al español que vosotros sabéis. El judeo español creció del español de España en la Edad Media y desvelopó en forma independiente durante más de 500 años que los judeos vivieron afuera de España después de la expulsión en el imperio otomano y en el norte de África. Estos judeos, los sefardín, conservaron los sonidos, las fonemas que se usaba en el español medieval, encina que en judeo español se dice y yo, pájaro y justo y no hijo, pájaro y justo. Las vocales son las mismas del español. La gramática asemeja la gramática del español y la mayoría de palabras vienen del español. Por ejemplo, caminar, hablar, beber, entender, 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 antes, después, boca, casa, mesa y más. La distancia de España causó que el judeo español desvelopó independiente y formas que existían en el español antiguo, vulgar o dialectal, se conservaron en la lengua. Nosotros o mozos es más común que nosotros. Doce y trece son los números doce y trece del español moderno. Mucho es mucho. Preto es el color escuro, que en el español moderno es negro. Manegro en judeo español es malo. Por ejemplo, la sartén se hizo preta de la fridura. O el mercader se comportó muy negro, muy malo. Amesar es aprender. Muchas palabras hebreas existen en el judeo español. Los nombres de los meses y las fiestas judías se usa en hebreo. Tishrei, Nisan, Shabbat, Sábado, Roshanah, Kipur, etc. También los usos judíos tradicionales se dicen en hebreo. El berit milah, circuncisión. La chupah, la boda. El jatán, novio. El talé, el kadish, que es nombre de una plegaria. Y más. Unas palabras entraron y se mezclaron con la gramática del español. Desmazalado es un misqueno, el que no tiene mazal, fortuna. Genoso es persona agradable, simpático, de la palabra gen. Dar-shar, o dar-shar, se formó de la raíz hebrea darash, que significa predicar, dar una sermón. El balabai, que es el dueño de la casa, y la mujer, la balabaya, vienen del ba'al-habait, en hebreo. Otras palabras y formas entraron al judeo español de las lenguas de los países vecinos, del turco, del griego, del italiano, etc. Chauşi, el mercado, vino del turco. Muzafir, que es visitante, es también una palabra del turco. Cuando comemos, usamos un cuchillo, un pirón, una cuchara y una cucharica. El pirón del griego es el tenedor en español. Encina entraron muchas palabras de otras lenguas. En Aprendiendo una lengua nueva, no se estudia solo el vocabulario y la gramática de esta lengua, sino la cultura, los usos y costumbres de los ladinohablantes, la literatura escrita y folclorista, la poesía, las canciones, los proverbios y los romanzos que existen en esta lengua. Los textos en judeo español son muy ricos y variados. La mayoría de las publicaciones estuvieron escritas en letras hebreas hasta la mitad del siglo XX. Solo de este tiempo adelante, empezaron a escribir en letras latinas. Para conocer la lengua y todos sus tres oros, será bueno de conocer las letras hebreas también. La Academia Nacional del Ladino en Israel se formó en 2020 y es una entidad independiente en el cuadro de la Autoridad Nacional del Ladino. Entre sus votos hay de investigar y conservar la lengua. Uno de los medios de conservación es el estudio de esta lengua y su cultura. Hay estudiantes de la lengua en las universidades en Israel y en otros centros en el mundo y de vez en cuando la enseñan en unos cuadros informales. Es una alegría de saber que hay quien procura para el adelantamiento del judeo español. Por esto, felicito la iniciativa de abrir un curso internacional para el estudio de la lengua. Quiero agradecer a los iniciadores de este curso, el señor Israel Doncil del Centro Sefarad de Israel en Madrid, el señor Pablo Platas Castillero, consellero de la Embasada de España en Israel, Casa Sefarad de todos los lugares del mundo, y, más importante, los maestros y las maestras que van a enseñar esta hermosa lengua de herencia. Antes de escapar, quiero daros a gustar de las palabras de Pirke Avot, Tratado de los Padres. Y leo el viejo dicho, El vergüenzoso no ambeza, y el severo no enseña. Deseo que todos los estudiantes no serán vergüenzosos, y los maestros no serán rigurosos. Encina que los estudiantes aprenden bien el judeo español. Y otro dicho de este tratado. Hay cuatro calidades en los Talmidín. En los estudiantes. El que entiende presto y lo pierde presto, sale su premio en su daño. El que entiende con dificultad y lo pierde con dificultad, sale su daño en su premio. El que entiende presto y lo pierde con dificultad, es sabio. El que entiende con dificultad y lo pierde presto, esta es mala parte. Vos felicito que todos los estudiantes serán de la tercera calidad. Entienden presto rápidamente y pierden con dificultad. Encina serán sabios. Reusitá buena a todos. Buen suerte a todos. Gracias. La diversidad de culturas por las que han transitado los judíos sefaradíes ha producido un patrimonio cultural propio que refleja la multiplicidad e interacción de este colectivo con los pueblos donde se establecieron. Esta interacción se manifiesta en la influencia de las tradiciones, costumbres y comidas, la diversidad del arte, de la música y, por supuesto, de la lengua. Y es esta lengua, el ladino, la que nos trae hoy, atravesando la historia del derrotero de aquellos judíos expulsados en 1492 por los reyes católicos, sobreviviendo y creciendo a lo largo de más de 500 años. En este curso, Liliana Benveniste abordará las características principales del ladino, esta lengua judía que puede ser bien entendida fácilmente por quienes hablan castellano con su fonética particular que guarda muchos elementos del español medieval conservada por medio de cuentos y refranes, así como por numerosas canciones que constituyen un verdadero tesoro. Les voy a presentar a Liliana Benveniste. Liliana es cantante, compositora, profesora y desde hace más de 20 años está dedicada a la investigación, recreación y difusión de la cultura sefaradí, abocada a estudiar la historia, la lengua, las costumbres y las canciones de acuerdo con la tradición de este rico patrimonio cultural. Es miembro de la plataforma Herencia creada por el Centro Sefarad Israel, una red global de cooperación en la que los miembros de todo el mundo comparten los proyectos que se realizan en sus países para mantener precisamente esas raíces culturales. es embajadora de la Red de Juderías de España para América Latina y fue nombrada miembro Yadar, esto es, emisaria de la Autoridad Nacional del Ladino, organismo creado por el gobierno israelí con sede en Jerusalén para la protección y promoción de la lengua. Ha recibido la medalla de las cuatro sinagogas sefaradíes de Jerusalén en reconocimiento por su trabajo de difusión cultural. Se ha destacado como intérprete de repertorio musical judío-español y compositora de nuevas canciones en ladino presentando variados espectáculos artísticos. Colabora en la traducción de textos al ladino y escribe artículos de investigación en diversos medios y publicaciones internacionales. Es disertante en congresos y simposios y dicta talleres, cursos y seminarios de ladino y también sobre música y cultura sefaradí. Es vicepresidente del Centro Cultural Sefarad y editora del portal esefarad.com Con ustedes, Liliana Benveniste. Hola, bienvenidos al curso de introducción al ladino. Mi nombre es Liliana Benveniste y soy la profesora a cargo de las clases. Este curso está compuesto por tres encuentros. Los dos primeros en formato de video y el tercero en vivo para que puedan hacer consultas y aclarar dudas. La totalidad de los textos que veremos en pantalla durante el curso están escritos en ladino según la escritura moderna siguiendo la resolución de la Autoridad Nacional del Ladino. En la primera clase hablaremos sobre los orígenes de la lengua sefaradí y su formación y tipos de escritura antiguos. En la segunda clase veremos la escritura moderna y las características de su pronunciación. En la tercera, que será en vivo, veremos algunas lecturas y trataremos las dudas y preguntas sobre lo visto en las clases anteriores. Este curso les permitirá entrar en el mundo de la lengua sefaradí. Les doy una cálida bienvenida. Como dije en la presentación, en esta primera clase vamos a conocer sobre los orígenes de la lengua. Los textos que vamos a ver en pantalla están escritos en una de las dos grafías modernas adoptadas por la autoridad nacional del ladino con sede en Israel. La otra grafía aceptada es el ladino escrito con caracteres hebreos. En un comienzo voy a hablar en castellano y más adelante en el curso estaré ya hablando directamente en ladino. El ladino el español sefaradí es la lengua de los judíos provenientes del imperio otomano. Es una lengua judeo-española como también lo es la jaquetía de los judíos de Marruecos que son parte de lo que llamamos judeolenguas las dos como el yiddish el judeo-persa o el judeo-italiano entre otras. Lo que acabo de decir lo están viendo en la imagen escrito en ladino actual y sonaría de esta manera. El ladino el español sefaradí es la lengua de los judíos del imperio otomano. Es en junto con la jaquetía de los judíos del Marruecos una lengua judeo-española y las dos hacen parte de las judeolenguas como el yiddish el judeo-persa o el judeo-italiano entre otras. Para conocer sus antecedentes tenemos que remontarnos al origen de los hablantes que son los judíos sefaradíes establecidos en el imperio otomano descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta 1492 año en el que son expulsados mediante un edicto real. La identificación de España la Hispania romana con sefarad se debe a un comentario bíblico del profeta Abdias o Badia en castellano que habla de los desterrados de Jerusalén que están en sefarad. El rabí Yonatán Benuciel durante la época romana identifica España con la sefarad bíblica y a partir de ese momento será habitual en la literatura hebrea posbíblica referirse a la península ibérica con el nombre de sefarad. Por este motivo los judíos que habitaron allí tomaron el nombre de sefaradíes. Una gran cantidad de los judíos expulsados se instaló en el imperio otomano cuyo régimen político y administrativo tolerante favoració la conservación de las tradiciones religión y lengua de las minorías que vivieron en su territorio. Aquí vemos en el mapa en color amarillo la gran extensión que abarcaba y podemos imaginar la diversidad geográfica y cultural de los pueblos que lo habitaban. El imperio otomano en su máximo esplendor entre los siglos XVI y XVII se expandía por tres continentes el sureste europeo el medio oriente y el norte de África. La lengua hablada por los judíos españoles antes de la expulsión no difería sustancialmente del idioma castellano hablado por la mayoría de la población allí aunque sí tenía rasgos específicos como es el empleo ocasional de vocablos en hebreo. Antes de la expulsión existía un modo de ladino lo que hoy llamamos ladino calco que fue una lengua de uso exclusivamente escrito creada por los sabios judíos en Sefarad para la traducción de textos religiosos. Se escribía con caracteres y gramática del hebreo y el vocabulario era del castellano por lo cual no era posible utilizarlo para hablar. Otra de las particularidades de esa época era la escritura aljamiada que es el castellano escrito en letras hebreas o árabes y diferente es el caso del ladino actual que recordando lo que dije al comienzo es la lengua de los judíos provenientes del imperio otomano es decir que es una lengua creada fuera de la península ibérica el componente estructural del ladino está basado en cinco lenguas ibéricas el galaico portugués hablado en la edad media el castellano el aragonés el catalán y el andaluz todos en su versión arcaica vamos a hablar ahora de los nombres de la lengua se conocen diferentes denominaciones una parte de estas son los términos que los hablantes mismos utilizaban y con los que hacían alusión por ejemplo a su origen español esto se refleja en las formas español español y español o españolico muestro castellano viejo también usaron el sinónimo concerniente al nombre hebreo de España por ejemplo sefaradí y con esto aludían a la lengua sefaradí que hablaban y denominaciones también como yudésmo yahudís o simplemente yudió yidió que se referían a la identidad de judíos yahudís es la palabra turca que significa judío en castellano y finalmente también también tenemos la denominación de ladino hoy se utiliza también como sinónimo el término yudeo español sin embargo a mi entender esa denominación también abarcaría la jaquetía entonces sería utilizable en el caso de querer hacer referencia a las dos lenguas que tienen como base el castellano o el español y no solamente al ladino nos encontramos entonces con que hay dos tipos de ladino el ladino calco escrito en caracteres hebreos con gramática del hebreo y léxico castellano que nunca se habló sino que era utilizado para oraciones y liturgia por otra parte tenemos el ladino que llegó hasta nuestros días que se formó después de la expulsión de los judíos de la península ibérica que tiene gramática del castellano antiguo con evolución propia de fonética y de léxico vamos a encontrar en su vocabulario tres características importantes arcaísmos hebraísmos y préstamos de otras lenguas el ladino posee una gran cantidad de vocablos arcaicos en relación con el castellano actual eso se debe a la falta de dinamismo que tuvo el idioma lejos de España motivo por el cual se bifurcaron los caminos mientras que el castellano fue avanzando en un sentido y se normalizó sufriendo reformas con el paso de los años hasta llegar al día de hoy el castellano hablado por los sefaradíes fue en otro sentido se detuvo en el tiempo por una parte y por otra fue incorporando palabras y expresiones de otras lenguas tomadas del nuevo entorno entonces tenemos que además de las palabras en hebreo entraron a la lengua palabras turcas griegas eslavas árabes italianas francesas entre otras esta lengua tuvo un desarrollo similar en los diferentes centros urbanos del imperio otomano y al cabo de un tiempo esta situación lingüística propició el proceso que finalmente crearía una coine una unificación de dialectos que daría origen al ladino la música y las canciones fueron el principal medio por el cual se conservó la lengua pues con el tiempo los cambios en las economías las leyes y las guerras desplazaron en diferentes olas migratorias a la población sefaradí vaciando las comunidades vamos a ver un corto video recogido por la etnomusicóloga Susana Weichahak en Tel Aviv donde se escucha a la señora René Viva Sevi oriunda de Salónica recordar y cantar una canción sefaradí una clara muestra de lo que he venido contando en la letra de esta canción podemos encontrar palabras como endevina y comediana usadas en lugar de adivina y comediante Bruna de brunette en francés que quiere decir moreno rimada con pruna del catalán por ciruela y varias palabras del turco como banjar por remolacha falayá que quiere decir adivina fucará por pobre y pará por dinero además la letra también contiene cualunque banda por decir cualquier parte y desillo por pérdida como modificaciones del castellano a mí me llaman la bohemiana son devina y cometiana los cabellos de mi facha bruna son relucientes color de bruna que llaman la falayá me venen cualunque banda este mancebo que viste grisó mucha moneda por mi desillo no me mires fucará ni te hagas de nuevo ni creas que la para te podrá ser mancebo no me mires fucará ni te hagas de nuevo ni creas que la para te podrá ser mancebo vamos a pasar ahora a las formas de escritura el ladino se escribía originalmente con letras hebreas de derecha a izquierda sin embargo las palabras a leer eran en castellano eso es lo que llamamos escritura aljamiada la escritura aljamiada en su versión impresa toma el nombre de rashi acrónimo de ravish lomoits haki y se refiere al tipo de caracteres tipográficos hebreos redondeados basados en la escritura manuscrita semicursiva sefaradí del siglo 15 en esta imagen vemos la explicación que acabo de dar escrita en caracteres latinos según la grafía actual y al leerlo suena así en ladino se escribía originalmente con letras hebreas de derecha a siedra mala palabra que se meldaba era en castellano esto se llama escritura aljamiada la escritura aljamiada en su variación impresa es llamada rashi que se refiere al estilo de caracteres tipográficos hebreos redondeados basados en la escritura manuscrita semicursiva sefaradí del siglo 15 aquí arriba tenemos una muestra de la escritura rashi se utilizó en su mayoría para la edición de libros litúrgicos y biblias otro tipo de grafía aljamiada es lo que llamamos solitreo usado en forma manuscrita justamente por su carácter cursivo tenía muchas variedades podríamos decir que según la caligrafía del escritor y los sefaradís de modo entrecasa le decían escribir con ganchos se utilizaba en los negocios en la correspondencia diaria mantenida entre comerciantes en los apuntes familiares y en general en la correspondencia informal tras el desmembramiento del imperio otomano en 1923 se crea la república turca cuya ciudad principal era Constantinopla hoy Estambul uno de los más grandes centros judíos de la época en 1928 Kemal Ataturk el padre de la república turca determina la reforma ortográfica en Turquía que prohibía el uso del árabe de la escritura árabe y en su lugar decretó el uso del alfabeto turco en letras latinas esto afectó también al ladino y las otras lenguas que se usaban en el lugar ya que se debió realizar la traducción fonética de la lengua originando esto bastantes inconvenientes cuando se hizo este cambio para guardar la buena pronunciación se determinaron diferentes modos según el lugar de residencia esto complicó aún más la situación de la lengua y así nacieron los sistemas de transcripción llamados de tipo Nehama francés o turco el de Nehama que hace referencia al diccionario de Yosef Nehama es un sistema combinado de escritura francesa y símbolos diacríticos el llamado sistema francés realiza una transcripción fonética según las reglas del idioma francés y el sistema turco difiere de estos dos en que utiliza tres fonemas de la escritura turca la C que toma el sonido de la C con la cedilla que toma el sonido y la S con cedilla que toma el sonido es decir la C como una de J la C con cedilla como el sonido escrito en castellano formado por el dígrafo CH y la S con cedilla para el sonido SH de nuestra lengua como vemos en esta tabla en la primera línea la transcripción fonética de la palabra cuchara según estos tres sistemas en la cuarta línea vemos la palabra KESHA utilizando el fonema S con cedilla y en la sexta la palabra YENTE en la parte turca reemplazada la de J nuestra por una C actualmente se utiliza otra transcripción que llamamos AI que significa aquí Yerushalayim y que vamos a ver más en detalle en la próxima clase para la conservación de la lengua tenemos desde el año 1996 la autoridad nacional del ladino y su cultura creada en Israel por una ley de la Knesset el parlamento israelí con la finalidad de promover incentivar y ayudar a la creación a las creaciones nuevas en ladino al buen funcionamiento de las instituciones que trabajan activamente en el campo de la cultura sefaradí y a estimular la recopilación documentación y catalogación de la herencia judía judio-española oral y escrita hasta el año 2018 el ladino no tenía ninguna institución que se encargara de normalizar el vocabulario ni la escritura y tampoco un diccionario oficial que todavía no lo tenemos el 20 de febrero de 2018 la RAE la Real Academia Española en acuerdo con la Autoridad Nacional del Ladino creó la Academia del Ladino esta academia forma parte de la ASALÉ la Asociación de Academias de la Lengua Española y es la número 24 si no es en realidad una academia de la lengua española sino que es la Academia del Ladino esta academia tiene como finalidad la unidad integridad y desarrollo del Ladino y trabaja bajo la dirección de la Autoridad Nacional del Ladino les voy a leer en Ladino un extracto de un artículo publicado por el profesor Aldo Sebi sobre la historia del Ladino en la mitad del ciclo 16 50 años después de la expulsión de España una nave española arriba al porto de Estambul el primer oficier escribe en su diario que en Estambul se puede topar comunidades judías chicas que hablan todas las lenguas y todos los dialectos de la península ibérica quiere decir 50 años después de la expulsión los judeos expulsados que se presentaron en Estambul y sus descendientes los judeos no habían formado una comunidad unida y hablaban las lenguas que trulleron de allá castellano catalán aragonés leonés asturiano portugués etc a la fin del siglo dieciséis cien años después de la expulsión un oficier de la armada española que fue tomado prisionero y le dieron permisión a alquilar una camareta ante una familia judía hasta que su gobierno lo redima él escribe una situación diferente todos los judeos en Estambul hablan entre ellos el castellano ama es un castellano envejecido ahora podemos concluir que el ladino de Estambul empezó a formarse entre mil y quinientos cincuenta y mil secientos del contacto entre todas las lenguas de España y Portugal habladas en la ciudad la comunidad la más grande y la más prestigiosa siendo la comunidad de los castellanos probablemente un proceso semellante afitó en todos los centros sefaradís en el imperio otomano en cada centro el pesgo relativo de las lenguas ibéricas era diferente encina se empezaron a formar los dialectos regionales del ladino los contactos estrechos entre los centros aseguraron la creación de una coine una lengua común que sobrevivió hasta nuestros días ahora voy a continuar la clase hablando en ladino tornando al vocabulario quiero hablarles un poco sobre las palabras que entraron de otras lenguas es cosa sabida que los judíos que fueron expulsados de España y se presentaron en los países que hacían aquella época parte del imperio otomano entre ellos Turquía Grecia Bulgaria y más incluyeron gradualmente al español que traían palabras de las lenguas de estos países al seno de los cuales vivían ayuntadas a las palabras de hebreo que son de uso común en todas las lenguas judías vamos a ver ahora algunas de las palabras que entraron del hebreo del griego y del turco la cantidad de viergos hebreos que entraron al ladino es grande y mucho más de lo que se reflecta en los diccionarios que salieron a la luz hasta hoy en día este fato lo podemos verificar simplemente en tomando en mano cualquier libro popular en nuestra lengua donde encontraremos al hebreo bien tejido en las frases quiere decir bien entremezclado naturalmente muchas de las palabras hebreas que usamos en ladino tienen que ver con cuestiones de la religión de las oraciones y de la vida de la comunidad judía en general en generaciones pasadas el centro de cualquier comunidad judía en la diáspora fue alrededor de la sinagoga que los sefaradim llamamos Keilah o Kal y que en realidad son viergos del hebreo que indican comunidad y público la palabra te va entró al ladino para describir aquella tribuna que se topa en cada Keilah y sobre la cual sube el rabino a dar su habla o el hazán el que conduce las oraciones para oracionar a voz alta el hal es viervo hebreo que significa palacio como diríais el hal entró al ladino lo más para describir el arona kodesh el armario en el cal ande se guardra el se fetorah el rollo de la torah el ladino hablado hoy por los sefradís es empapado también de palabras turcas que a lo largo de los siglos ya fueron ladinizadas ma es interesante el facto que muchos de vosotros empleamos palabras gregas pareciéndomos que son del ladino sin tener la mínima idea que ellas entraron al vocabulario desde el griego y en algunos casos entraron al turco en primero desde siglos atrás y de ahí al ladino aquí vos traigo una muy corta lista de las más conocidas de estas palabras que usamos en nuestras conversaciones qué palabra tenemos más conocida que el pirón que usamos cada día en comiendo en griego es pirouni en castellano tenedor el filo pronunciado en ladino fila es una masa muy delgada en forma de ollas cuadradas usadas para las preparaciones de bocados muy preciados y tradicionales como baklava y también trigonas que son triángulos rellenados con mueces machacadas y untados con miel o almiba la nicocherá tiene en ladino dos censos ama de casa muy ordenada o puede ser también mujer edada que decir vieja que en griego es nicoquera papú es uno de los modos de decir abuelo mas no todos saben que viene del griego esta curta lista es un ejemplo más de la metamorfosa que tuvo pasar el español que trulleron con sí los judeos expulsados de España y que a lo largo de los años de vino en el ladino que hablamos hoy con sus palabras la entrada de palabras del turco en ladino en el empecillo se debe a que una parte la gente no topaba muchas veces la palabra justa en ladino para algo que querían decir de la otra parte los hombres que laboraban en la plaza que es como llamamos al mercado y el comercio debían hablar el turco en sus contactos con clientes o comerciantes turcos al tiempo la situación en las comunidades judías se trocó completamente después de la creación de la república turca y de las reformas hechas por Ataturk que ya vos contí en las escolas públicas y mismo en las escolas privadas el estudio del turco ya era a este tiempo obligatorio para todos el resultado fue que avagar avagar quiere decir lentamente se empezó a adoptar palabras y expresiones de la lengua y la cultura turca integrando esto al español a lo largo de ciclos diez enas y puede ser cienes de viervos turcos entraron a la lengua muchos de ellos ya fueron ladinizados y los usamos frecuentemente sin darmos cuento que estas palabras son de origen turca así que entraron viervos del turco en veces con su forma con su estructura original y otras veces un poco trocadas aquí vos daré algunos ejemplos kapak que quiere decir tapón o tapa y está justo como en el turco tipsin que viene de tepsi que quiere decir bandeja o como podríamos decir en latino bandeja teneke quiere decir lata cuti que viene de cutu del turco que quiere decir kashika una caja en castellano perde quiere decir cortina y taban quiere decir techo esta es una corta lista de entre cienes de viervos que entraron al turco vamos a sentir ahora un cuento una consella que se dice en ladino contada por el señor mihael alfier de estambor que se llama el vendedor de chapeos y las maimunas que en castellano es el vendedor de sombreros y los monos una consella que oí antes de dos tres días os quiero contar que me enamoré de esta consella me enamoré un hombre es vendedor de chapeos siempre cada mañana se mete un chapeo y modos y modos de colores en un cesto hermoso grande los hinche y sale al mercado sale a la plaza sale a la maalé andes está vendiendo conoce amigos un día de verano como hoy empezó caminar caminar vendió hablo hizo desho caminando los pieses lo llevaron ariento de un lugar de árboles a un foresto que se dice en turco orman en hebreo yar entró se está enamorando de los árboles de la armazura una vez se sentó debajo de un árbol y tomaré un poco de nefes se sentó y cayó a dormir cuando se despertó primera cosa tocó la cabeza sabido que tiene el chapeo lo resaltó después cuando miró al sexto está mirando que está vacío del todo ¿cuál puede ser? tomó la mano se empezó a rascar aquí un poco como que está pensando y arriba en el árbol hay unos ocho diez maimunas todos tienen los chapeos suyos en colores colores metió la mano está pensando ¿cuál lo va hacer? y cuando miró arriba está mirando que todos los maimunes están haciendo lo mismo después empezó a echar palmas todas las maimunes están echando palmas después empezó a rir todos están los mismos están pichando la risa ya entendió ahora entendió tomó el chapeo de la cabeza lo echó abajo y todas las maimunas hicieron lo mismo echaron todos los chapeos abajo los recogió los metió al cesto y se fue de esta conseja pasaron 50 años el inieto de este hombre hace la misma cosa vende chapeos también San Beso del Nono un cesto grande lleno de chapeos y el de mañana mete el chapeo y el cesto lo hinchó de colores colores de chapeos salió al mercado a la plaza a todos los lugares a los clientes a los conocidos y está vendiendo y él también en un día como hoy empezó a caminar y poco a poco de aquí de allá entró a un lugar a un y se enamoró como de árbol está mirando se sentó debajo de un árbol y quedó durmiendo cuando se despertó la primera cosa llena metió las manos a la cabeza o lo resaltó el chapeo hasta aquí cuando miró al cesto lo está viendo que está vacío esta vez de las consellas del no estaba un poco más preparado sin hacer nada metió la mano así que está pensando miró arriba ocho diez maimonas con los chapeos arrobados en la cabeza en colores colores ya entendió ahora pichín empezó a echar palmas ellos están echando palmas y ellos lo mismo a la fin es lo mismo tomó el chapeo lo chon basho y nada está mirando no hay ni un chapeo ni nada está mirando una maimuna tac-tac-tac-tac abasó del árbol lo miró aliento en los ojos le quitó el chapeo le dio un chaquetón le dijo oye eh dice el onzo y nosotros tenemos nono como se pasa todo de generación a generación un poco de lo que te contan siempre queda en el tino yo me enamoré yo me enamoré espero que vos va a placer también al vermos encerca besos de istambul una cosa importante cuando uno está empezando aprendiendo una lengua es el uso del diccionario en el ciclo 20 en el imperio otomano la sociedad se abre a la influencia cultural de occidente y los primeros lugares donde se ve esto es en las escolas y en las traducciones para este tiempo funcionaban ahí para los judíos las escolas de la alianza israelita universal que a diferencia de las escolas rabinicas daban educación a mujeres y varones así que se desveloparon se desarrollaron una serie de laboros pedagógicos y se estampan se imprimen manuales de ladino y diccionarios glosarios vocabularios y listas de viervos fueron creados por diferentes autores de formaciones también muy diferentes algunos escritos por investigadores non judíos y otros por sefaradís tanto aficionados como profesionales desde la segunda mitad del siglo XX con el engrandecimiento del interés por el ladino se publicaron muchas obras ma una grande parte sin casi ningún valor de este tiempo remarco el diccionario do judeo español el de Joseph Nehama de 1977 que hoy día es una referencia obligatoria y mismo dunque no es perfecto es muy bueno las entradas tienen su traducción al francés a recoche frases y ejemplos ma el problema que tiene es su transcripción fonética poco común que vos mostré antes hace unos días salió también su versión que llamaron al reverso quiere decir del francés al judeo español ama está en pdf con su vocabulario ancheado y corregido que es también muy preciado por su modo de búsqueda y esto se puede mercar también otros diccionarios que existen mas no son al español ni al francés o al inglés son el de Clara Peragia de 1997 llamado diccionario judeo español turco o turco ladino y el ladino hebreo de Matilda Coensarano ama hay necesidad de conocer estas lenguas o tomar el laboro de usar algún traductor en línea para conocer el significado de las palabras el siglo veintiuno marca un antes y un después en la lexicografía sefaradí se van dejando otras formatos imprescindos y lo digital se va abriendo camino para solucionar viejos problemas sin embargo no encontramos todavía una versión accesible teníamos teníamos un chico glosario más que diccionario llamado diccionario del ladino de gled portal y tinoco que estaba en la internet y que tenía traducciones de las palabras al castellano inglés turco francés y portugués pero fue abrazado por trocamiento de tecnología de la universidad que lo publicaba así que todavía pienso se pueden encontrar algunas versiones en PDF buscando en Google está anunciado para salir en curto un diccionario ladino en World Reference creado por el grupo los Shadarim que están laborando bajo la autoridad nacional del ladino y espero que va a salir presto en este año con esto escapamos por hoy terminamos la clase primera no os olvides de tomar nota de las dudas para la clase en vivo al vermos la próxima clase de de Gracias por ver el video.